Y sobre todo, una muy buena imaginación, pero la gran esperanza de que yo quiero estar ahí, que parezca, pues no sé, muchacho guapo puede ser nuestro mago del día de hoy. Señora, señores, si usted pensaba que en esta semana ya nada lo podría sorprender, pues se equivoca porque el mago Hackman está aquí con nosotros. ¡Aplausos para el mago! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y si fue una magia llegar aquí porque está cerrado todo para llegar aquí. ¡Aplausos! Sí. Pero bueno, vamos a hacer un poco de magia. Sí, por favor, yo estoy emocionada como una niña chiquita en fiesta infantil, así de, ¡sí, ya, que salga, que salga! ¡Ay, eso es increíble porque nos siga gustando, eso está padrísimo, tener el alma de niño todavía. Que no perdamos la ilusión, eso es bien importante. Bueno, pues miren, vamos a hacer algo con un paquete de cartas, es un paquete de cartas completamente normal. Voy a hacer una pequeña mezcla aquí en la mesa, aquí hay, aquí está. Vamos a hacer magia, fíjense muy bien. Vamos a hacer esto. Dicen que sin trampa. Sin trampa, sin trampa, aquí está todo en la mano. Bueno, te puedo pedir, de favor, si puedes cortar el paquete a la mitad. Cómo no. Muy bien, ahora voy a completar aquí el corte. ¿Estás segura que es ahí donde quieres cortar? Sí. Ok, mucha atención. Te voy a pedir que tomes la carta donde Sonia cortó. Muy bien, no me la vayas a mostrar. Fíjate bien, las instrucciones son estas. No hay cartas repetidas. Toma la carta y muéstrala a la cámara. Ahora, yo me volteo para no verla, que todo el mundo la vea. Miren cuando ya me pueda voltear. ¿Ya, ya me puedo voltear? Ya, ya. Ok, ahora vamos a hacer algo más complicado todavía. Te pido de favor que esa carta la rompas en pedazos pequeños. Ándale. No, no hay presupuesto. Hoy sí hubo presupuesto para romper cartas. ¿Seguro, seguro? Sí, 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 rompla, rompla. Pedacitos pequeños. Ok. Muy bien. ¿No la veas? No, no, no la veo, no la veo, ahí estoy, ahí estoy. ¿Listo? Ya. Ok, ¿puedes poner aquí los pedacitos? No veas, no veo. No, no veo. Solo así tu mano. Ya. Ok, Sonia, voy a poner uno de los pedacitos en tu mano. Sí. Y cuando yo lo ponga, pones otra mano exactamente arriba, ¿sale? Ok. Cuando tomarlo, ok, la mano encima, eso. Los demás pedazos, les vamos a echar una sustancia altamente explosiva. ¡No! No voy a decir que eso, que no quiero que los niños la compren en la gasolinera. Ok. Ahí va. O sea, esto va a explotar. Bueno, el bomo no me salió, pero esperemos que ya lo ensayé. Ahí está. Ok. Ok, pero ¿estás de acuerdo que hay que tener precauciones para hacer este tipo de juegos? Sí, y no lo pueden hacer ustedes, niños. No lo pueden hacer él porque es un mago experto. Eso, he estudiado mucho. Ok, entonces vamos a tener precauciones. Te pido, por favor, todavía no está en el dolor y le paren decir si eres tan amable. Así. Ok, nos salimos corriendo. Ok, ahí está. Dicen que todo lo que nosotros quemamos, los vapores se pueden impregnar en cosas sólidas. De hecho, el juego se llama sólidos dentro de sólidos. Traigo estas naranjas, vamos a quemarlas un poquito con los vapores de tu carta. Aquí vamos a ponerle fueguito. Muy bien. Todos los vapores. Eso, perfecto. Naranjitas calientes. Huele rico, huele como a juguito de naranja. Como juguera de naranja. Ok, perfecto. Ahora tengo cuatro naranjas aquí. Sí. De las cuatro naranjas, selecciona dos. Aquí. Ok, esta, entonces vamos a cortarla. No tenemos absolutamente nada. Por cierto, yo tengo un puesto de jugos ahí en el Metro Valdera, lo que quiera a mí. Ok. Otra naranja, la que quieras, perdón. Muy bien, esta. ¡Qué emoción! Dos, dos naranjas cortadas. Muy bien, quedan dos. Escoge o selecciona una derecha o izquierda. Esta, perfecto. La vamos a cortar. Aquí no se echó. Ok, aquí la cortamos. Ok. Muy bien, quedó una sola naranja. ¿Ya no te salió o sí? No, 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 siempre sales, siempre sales. Ah, ok. Una sola naranja. Revisa la que es una naranja normal, no hay trampa. Ajá. Tú tienes un pedacito de la carta. Sí. Lo que resulta es que al haber quemado la carta y haber puesto las naranjas encima, los vapores pasan adentro de una de las naranjas. Vamos a cortarlo. Ahora, nosotros no quemamos toda la carta. Hay un pedacito que está aquí para revisar que sea siempre la misma carta. Aquí, mira, aquí hay una predicción. Ahí está. Muy bien, vamos a sacarla. Y ahora vamos a ir abriendo. Ok. Vamos abriendo. No manches. Muy bien, a esta carta le hace falta un pedazo. ¡No! Después de estar en pedazo que tú tienes, a la cuenta de tres, ahí va. ¡Ay, ya! Dos, tres, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Qué bonito! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es real! ¡Es real! ¡Lo acabamos de ver! Nada estudiado ni nada. ¡Ay, de milagros salió! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Oh, muchas gracias! Pero, ¿saben qué? ¿Tenemos tiempo? Ya no hay tiempo. ¿Sí se puede? Sí, sí, sí tenemos tiempo. Uno, uno rapidito. Uno rápido. Mira, traigo algo preparado para los niños que nos están viendo en casa. Ajá. Esta es una clase de magia. Este, a los niños siempre les ha llamado la atención que los magos traigamos nuestra varita mágica, ¿ok? Ajá. Tengo aquí también una botella. Voy a hacer el juego y les voy a enseñar cómo lo pueden hacer en casa. Aquí está una botellita, voy a meter la varita aquí adentro. Y si le empiezan a hacer así magia, ¿ven cómo la varita empieza a salir? Ahí se va elevando. ¡Ale, mago! ¡Para adentro, para adentro! ¡Ale, mago! ¡La varita, la varita, la varita! Ahí va, ahí va. Para abajo, para abajo. Ok. Va, clase de magia. Niños, esto lo pueden hacer en su casa con un lápiz o pintar un palito de madera. La trampa, a ver si se llega a ver en la cámara. Aquí está. ¡Ay, ese hilito! Se llega a ver, aquí se remonta. Un hilito, aquí está. Y va atorado a mi cinturón. Entonces se sube y se baja. ¡Ay, muchas gracias, mago! Pero luego nos enseñas el de la naranja, que ese sí está ahí. ¡Ese sí está muy bueno! ¿Qué tal? Ahí está. No, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Mango, yo quiero ver! ¿Cómo está eso? ¡Para arriba, para arriba! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡En esta noche me viene a tres, señoras! ¡Bravo, al mago, al mago! ¿Qué te pueden encontrar? Me pueden buscar en Facebook, mago Hackman, o también a mi teléfono 044-55-22-70-56-18. ¡Gracias, mago! ¡Experto en fiestas infantiles! ¡Gracias, que te pases bonitos! Y ahorita tenemos el truco para desaparecer.